Amigos que me acompañan en mi triste soledad Donde yo sufro una pena muy grande por la mujer que de mí se va Esas noches felices que pasamos cuando la luna todo iluminaba Cuando me decías muy dulcemente que me querías, que me adorabas Pero hoy todo ha cambiado, fue diciéndole a toda la gente Que no me querías, que no me adorabas, que solamente conmigo jugabas Esas noches felices que pasamos cuando la luna todo iluminaba Cuando me decías muy dulcemente que me querías, que me adorabas Pero hoy todo ha cambiado, fue diciéndole a toda la gente Que no me querías, que no me adorabas, que solamente conmigo jugabas Que no me adorabas, que solamente conmigo jugabas Que no me adorabas, que solamente conmigo jugabas Gracias.